Conocido el caso de Omaira Calle Silva, la mujer herida el pasado 26 de febrero en hechos que son materia de investigación. En su condición de defensor de derechos humanos, Brian Sarnache habló para Enlaces Noticias, lo que ha sido el acompañamiento a esta familia que reside en el suroriente de la ciudad. Se ha solicitado ante la autoridad competente que se esclarezcan los móviles de los hechos en los cuales se ha visto ya afectada, en tanto consideramos que se está afectando su buen nombre al intentar relacionar con la actividad ilícita que se estaba cometiendo anoche del 26 de febrero. Hemos manifestado que es importante que se analicen los vídeos de las cámaras de seguridad, porque allí se puede notar que ella nada tenía que ver con los hechos, pero que aún así ha resultado afectada. Indicó el defensor que se requiere el apoyo a esta mujer para que su proceso de recuperación se dé y ella pueda volver a caminar. Del mismo modo hemos solicitado a la defensoría del pueblo de que se apersonen de la situación y que en consecuencia brinde la asesoría jurídica a la familia afectada en áreas de que puedan resarcirse por los daños que le han causado y que en efecto la autoridad policial responda por los hechos que hoy tiene una señora en estado de discapacidad que lastimosamente no puede llevarle el pan de calle a su casa. Arnache le ha dicho en las noticias que espera que tanto la Policía Nacional como la Defensoría del Pueblo y la personalidad municipal atiendan de forma urgente a Omayda Calle Silva y a su familia a fin de garantizarle sus derechos. Gracias por ver el video.